Valores cobrados en exceso en planillas de energía eléctrica serán devueltos por diferentes mecanismos. La refacturación llegará en septiembre. Más de doscientos ochenta y nueve mil contratos de trabajo han terminado desde el mes de marzo. Ante la insensibilidad laboral se establecen parámetros para contratos por obra o servicio. Nueva gerencia del Hospital Teodoro Maldonado Carbo implementa mecanismo para garantizar abastecimiento de... Continuamos informando, más de doscientos ochenta y nueve mil contratos de trabajo han terminado desde el mes de marzo. Ante la insensibilidad laboral se establecen parámetros para la aplicación de los contratos por obra o servicio. Más de doscientos ochenta y nueve mil contratos de trabajo se finalizaron desde el dieciséis de marzo hasta julio. Las plazas de trabajo son inestables en el Ecuador debido a las repercusiones económicas que ha generado el COVID-19. Necesitamos que en estos momentos aquellos proyectos pequeños, iniciativas, emprendimientos, cuenten con las herramientas para poder arrancar sin una preocupación que después la generación de obligaciones excesivas termine quebrándolos. Entre las diferentes modalidades que se establece en el código de trabajo está el contrato por obra o por servicio. Para esto existen ciertas directrices que se dictaron en el acuerdo ministerial ciento treinta y seis en la que se establece lo siguiente. Permite, por ejemplo, que un trabajador pueda estar en dos o tres proyectos simultáneamente, siempre y cuando sean compatibles por razones de horario, de lugar donde se desempeñan. La afiliación al IES es obligatoria, proporcional a las horas trabajadas y los beneficios también son proporcionales. Estos tipos de contratos son por escrito y deberán ser registrados en el sistema único de trabajo en un plazo de quince días. La remuneración no podrá ser menor al salario básico unificado. Un trabajador o una persona que esté en un proyecto de estos nunca va a poder ganar menos de eso, del básico o el proporcional en relación a las horas trabajadas. En caso de despido, bajo esta modalidad se deberá pagar liquidación y la bonificación de desahucio, informó Valeria Navarro. Dos grupos detenedores de bonos presentaron una demanda en una corte de Nueva York contra Ecuador por el proceso de negociación de la deuda. Dichos grupos alegan un fraude en el mercado y tras este hecho, nuestro país amplió el plazo de votación de los bonistas para reestructurar la deuda. En un intento por liberar más de 16 mil millones de dólares de la deuda externa para los próximos 10 años, el Ejecutivo planteó un proceso de negociación. Con el objetivo de evitar estas crisis de pago futuras. Pero dos grupos detenedores de bonos del Estado, hablamos de Contrarian Capital Management y GMO, interpusieron una demanda contra el Estado en una corte de Nueva York, calificando como coercitiva la invitación del gobierno nacional a sumarse a este proceso. De inmediato, el Ministerio de Economía y Finanzas rechazó esta acción. En un comunicado se aclaró que los fondos de estos grupos cuentan con una posición mínima del monto total de los bonos inmersos en la negociación y que se oponen a que traten de obtener beneficios económicos adicionales. No son los mismos objetivos del resto de los tenedores de bonos. Arrancó el proceso bastante bien con un significativo apoyo de más de 43%, subió a 53%. La semana pasada ya se hablaba de un 60% de apoyo. El gobierno requiere que el 66% de los acreedores de la deuda acepten su propuesta de reestructuración. Menos en el tramo de bonos 2024, donde se necesita el 75%. El analista económico Fidel Márquez considera que Ecuador hizo lo correcto al reperfilar la deuda. ¿Qué se pide? Aumentar plazos, bajar tasas y aumentar periodos de gracia. Y eso es lo que hizo el Ecuador. Eso lo hace cualquier individuo o cualquier entidad o cualquier país que quiera mejorar las condiciones de pago. Luego de la audiencia que se dio en Nueva York, Ecuador amplió el plazo de votación de los tenedores para este lunes 3 de agosto. Lo que está diciendo Ecuador es que la situación económica es tan compleja, la caída de impuestos es tan grande, el petróleo también. No podemos hacer frente al pago en estas condiciones. En el futuro, los siguientes gobiernos también se les va a complicar. Informó Adriana Peralta. Mucha atención, tres sujetos fueron detenidos en Guayaquil acusados de extorsionar a una ciudadana que, según la denuncia, los individuos le exigían que le entreguen 10 mil dólares a cambio de no hacer público un video íntimo suyo. Son los instantes en los que se produjo la detención de los implicados. Se trata de un hombre y dos mujeres, agentes de la policía, los detuvo segundos después de recibir el dinero que exigían. Y la señorita no quiere colaborar, por lo cual, en este momento, hacemos neutralización para que la señorita ingrese al vehículo. La afectada es una comerciante de 41 años. Una tarde la contactaron mediante llamada a su celular. Le indicaron que tenían algo suyo y que pretendían sacar provecho de la situación. Un video de carácter sexual que, si no le entregaba la cantidad de 10 mil dólares, iba a publicarlo en redes sociales. La afectada aceptó pagar la cantidad exigida, pero al mismo tiempo puso la denuncia respectiva. De esta forma, la Policía Nacional, mediante su unidad especializada UNASE, emprendió las investigaciones respectivas hasta lograr la captura de las tres personas involucradas. Son apenas unos jóvenes de entre 25 y 27 años. Encontraron en su poder un cheque por el valor de 10 mil dólares americanos que fueron la exigencia. Para evitar estas situaciones, la policía recomienda el no uso de las redes sociales para enviar algún tipo de contenido delicado. Otro consejo es de que nunca almacenemos en dispositivos móviles o tal vez en lapsos o este tipo de información, porque tarde o temprano pueden llegar a manos equivocadas, ¿no? Informó José Morales. Detienen a tres personas, entre ellas una mujer acusada de robar el vehículo particular de un agente de la Policía Nacional. Más detalles de esta noticia cuando regresemos del corte comercial. La Fiscalía solicitó prisión preventiva para los hermanos Salcedo Bonilla y Bucarán Puley y la esposa de uno de ellos, además de nueve personas más, por el supuesto delito de asociación ilícita en la compra ilegal de insumos médicos en sanatorios del IES. Además, abogados de los sospechosos rechazan la acusación de parte del Ministerio Público. Se instaló la audiencia en la unidad judicial Albán Borja y en la primera intervención la fiscal pidió prisión preventiva para las quince personas investigadas. A todos por el presunto delito de asociación ilícita en adquisición de insumos médicos en los principales hospitales del IES en Guayaquil. En la lista están los hermanos Daniel y Noé Salcedo Bonilla. Y también los hermanos Agdalá, Jacobo y Michel Bucarán Puley y la esposa de uno de ellos, Gabriela Pazmiño. Su defensor así reaccionó ante el pedido de la representante del Ministerio Público. Ha presentado reuniones, conversaciones, pero de ninguna índole el reunirse o conversar es un ilícito. ¿Por qué se lo defendieron en conversaciones con usted? Con su esposo, con su familia. ¿Eso es un delito? En la nómina está el exgerente del hospital Teodoro Maldonado Carbo, Luis Cairal Azunino, y otro exfuncionario Jorge Enríquez. Su abogado indicó que una amistad con la familia Bucarán de su cliente no establece ningún delito. Queda más de una relación que ha sido asesor, ha sido asamistad alterno de la señora Pazmiño, pero lamentablemente estas relaciones de amistad fueron antes al periodo de jefe de compras públicas del hospital Teodoro Maldonado Carbo. Los otros abogados también presentaron sus argumentos y esperan que sean considerados también en la audiencia de formulación de cargos. A mi defendido lo han relacionado con el señor Federico Zen, a quien a su vez lo han relacionado con la señora Cadena por una discoteca que tuvieron en el año 2010, y hasta aquí esa es la relación de los hechos. El SRI y la UAF antes de estos temas jamás reportaron movimientos inusuales o injustificados, ni reportaron investigación por defraudación tributaria. Aquí hablemos claro. La diligencia lleva más de 10 horas en ese complejo judicial, y en pocos minutos se podrá conocer si el juez otorga medidas cautelares para los sospechosos o prisión preventiva para todos, informó Charlie Pisa. El Consejo Nacional Electoral canceló al partido político del empresario Álvaro Novoa por no haber obtenido los votos suficientes en dos procesos electorales consecutivos y otras causales establecidas. Desde dicha organización se asegura que se apelará a la decisión ante el contencioso electoral. Otros cinco partidos también fueron suspendidos. Y detienen a tres personas en el sector de la Nueva Prosperina, en el noroeste de Guayaquil. A los implicados los acusan de robar el vehículo particular de un agente de la Policía Nacional. El uniformado ya había cumplido con su guardia, estaba vestido de civil y camino a casa. De pronto paró en una farmacia para comprar medicamentos y fue en ese instante que se produjo la situación. Intersectan dos sujetos con una fémina que fue con las características y le dan un cachazo en la cabeza, en la parte trasera de la cabeza. Donde lo dejan un poco inconsciente y ahí es lo que hacen el robo del vehículo. Alertados de lo ocurrido, una unidad policial ubicada en el sector de la Nueva Prosperina logró observar el paso de un automotor con similares características a las reportadas. Decidieron seguirlos hasta cerrarles el paso para investigar. Donde yo salgo atrás de los presuntos sospechosos y con la ayuda de los motorizados se logró la captura de los otros dos sujetos. Dentro del vehículo se encontraban 13 personas quienes fueron trasladadas de inmediato hasta la Fiscalía de Flagrancias. En su poder se encontró el arma con la cual habrían atacado al policía al momento de robarle. Una arma de fuego tipo cartuchera con una munición sin percutir, calibre 16. Informó José Morales. En Guayaquil hay un repunte de robos en los semáforos y paraderos de buses. La captura de dos sujetos, conductores y peatones también advierten que los delincuentes se mezclan entre limpia para vidrios y comerciantes para cometer los atracos. Sin embargo, algunos vendedores rechazan la generalización y se sienten perjudicados. Impotente, una mujer ha montado en cólera minutos después de que la embistieran al pie de un semáforo. Él me arrancó el teléfono, se lo dio al otro y había otra de esas que también esas cochosas que están ahí salieron corriendo toditos. El presunto autor, neutralizado por gendarmes, apeló al llanto como su única defensa. Un modus operandi que no es nuevo pero que tampoco ha podido ser desmontado por la policía. En la avenida Francisco de Orellana, como en la Juantan Camarengo, norte de Guayaquil, no pocos se ganan la vida. Se mezcla entre la mendicidad, los comerciantes y los que limpian vidrios. Entonces es un problema constante en los semáforos cada día. Como al criado, al talmero, no respeta y quieren a la brava que sacaran los vidrios y limpiar. Eso es un pretexto nomás. Lo mismo los carameleros que se suben en los colectivos. Pero no son todos tampoco. Pero ahí están por uno, pagan todo. Lo que hacemos es llegar, revisamos a esta gente, les desalojamos del lugar, pero lastimosamente nos damos la vuelta y están regresando nuevamente al lugar. Sin embargo, ¿son aglomeraciones prodelictivas o acaso congregaciones de supervivencia? No nos podemos jugar a todos por igual porque nosotros somos trabajadores, inclusive aquí todos nos conocemos. Tenemos ya más de un año trabajando aquí en este mismo semáforo. La persona que viene desconocida ya nosotros sabemos quiénes son. Teatones y conductores cuelgan entonces del mismo péndulo cotidiano en la jungla de cemento. De ayer y hoy, informó Jorge Escobar. En la Nota Médica de hoy hablamos sobre los lunares que son lesiones benignas que se forman en la piel. Suelen aumentar de tamaño y cambiar de consistencia volviéndose más blandos o firmes. Es poco probable que se tornen malignos. Actualmente el láser permite eliminarlos de forma rápida y eficaz. Veamos. La Noticia Médica llega a ustedes gracias a... Desde hace varios años a Karina se le han formado muchos lunares en su cuello y como han ido creciendo por seguridad, decidió acudir a consulta dermatológica. Han ido creciendo, cambiando un poco, volviéndose un poco más oscuros. Y sí estaba un poco preocupada y por eso quería saber si de pronto era algo maligno, tomando en cuenta que puede ser un cáncer de piel. Pero afortunadamente el doctor me dijo que es algo benigno, que no tiene nada de cancerígeno y que se puede extraer fácilmente. Los lunares son pequeños crecimientos cutáneos, generalmente oscuros, que se desarrollan a partir de las células productoras de pigmento de la piel. La mayoría son benignos. Los lunares benignos tienen distintas naturalezas, sin embargo la gran mayoría de ellos nosotros lo encontramos de un componente genético, se heredan. El sol es un gran agravante de las lesiones melanocíticas de los lunares. El lunar típico es una mancha marrón, sin embargo los lunares pueden tener diferentes colores, formas y tamaños. No porque su lunar aumentó de tamaño muy rápido significa que es maligno. Asimetría, bordes irregulares, más de dos colores, diámetro más de seis milímetros y evolución, que significa de reciente aparición que crecen muy rápido, que sangran y que se ulceran. Cuando cumple los cinco requisitos se considera una lesión altamente sospechosa y nosotros necesitamos retirarlo quirúrgicamente. Es importante identificar los cambios y acudir al especialista que hará una evaluación tridimensional o con un dermatoscopio para analizar estructuras de la piel que no se ven a simple vista. En el caso de una sospecha de una lesión maligna, nosotros procedemos a realizar una biopsia diagnóstica para después nosotros programar el tratamiento quirúrgico. Los lunares malignos deben obligatoriamente estirparse y los benignos se los puede retirar por estética con nácer quirúrgico. Que nos va a permitir extraerlos de una manera mucho más rápida y con un tiempo de cicatrización mucho más corto. Hay que familiarizarse con la ubicación y patrón de los lunares. Examinarse regularmente la piel para detectar cambios es la mejor forma de prevenir. Informó Roselena Vásculas. La noticia médica llevó a ustedes gracias a... Continuamos con más noticias. Hay en el cadáver de un hombre en el río Tomebamba, en Cuenca, provincia de Azuay. Por ahora se desconoce la identidad de la persona fallecida. Luego de ser alertados por ciudadanos que pasaban por el corredor aledaño al río Tomebamba, en el sector de Puertas del Sol de la capital Azuaya, sobre el avistamiento de un cuerpo en medio del río, personal del cuerpo de bomberos y del GOE llegaron al lugar indicado, donde confirmaron lo denunciado. Efectivamente nosotros vimos, vinimos acá al otro lugar, al frente de donde estuvimos con la alertante, y llamamos a la Policía Nacional. Personal del GOE fue el encargado de entrar al agua, y en medio de la corriente sacaron el cadáver que se encontraba en medio de las piedras. Ya en la playa descubrieron que se trata de un ciudadano de sexo... Masculino, aproximadamente unos 25 o 30 años. La autoridad policial manifestó que se desconoce de la identidad del hombre, cuyo cuerpo en la primera indagación no presenta heridas de ninguna clase. No tenemos todavía ninguna identidad, pero de lo que se puede observar, no existe huellas de violencia hasta el momento. Esperemos a ver qué más podemos verificar, luego de hacer una verificación completa en prendas de vestir, y en toda la anatomía del cuerpo. El cadáver fue llevado al centro forense para la autosia de ley. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. Gracias por habernos acompañado. Mañana tendremos más información a las 5 horas con 45 minutos en El Despertar de la Noticia. Buenas noches.